El sector de exportaciones viene creciendo y sobrepasa los 63 mil millones anuales. David Bernier, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Plataforma de gobierno, Plan Estratégico 2016-2017. Como parte de sus propuestas económicas, Bernier lista las fortalezas de Puerto Rico. Entre ellas incluye las exportaciones. Dice que vienen creciendo y que sobrepasan los 63 mil millones anuales. Su portavoz, Ana María Santiago, dice que El dato surge de la Junta de Planificación y envía una tabla que suma 62 mil millones. Al pedir un desglose detallado a la Junta de Planificación, se encontró que en efecto las exportaciones aumentaron entre el año 2012 y el 2015, cuando fueron 69 mil millones. Pero economistas consultados explican que al ajustar las cifras por inflación, el crecimiento es menor a lo planteado en la data. Y que ese crecimiento está distorsionado por las operaciones de las multinacionales en Puerto Rico, por lo que implica mayor productividad del país. La afirmación de David Bernier, el sector de exportaciones viene creciendo y sobrepasa los 63 mil millones anuales. Es verdadera, pero... Es verdadera, pero... Es verdadera, pero... Gracias por ver el video